que tal querida audiencia de kpop bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de bts ayer fue un día totalmente especial para army también hubieron comentarios diversos pero eso lo vamos a hablar más adelante primero que nada felicitar a bts porque miren observen este detalle ya 90 millones de visitas bueno en 24 horas me parece que llegaron a 87 millones y aquí muy poquito tiempo en menos de una hora o tal vez en dos horas no lo sé exactamente pero hoy se iban a llegar a 100 millones de visitas no se sabe en qué momento pero lo van a hacer y sinceramente sorprende bastante un detalle bastante importante chicos chicas es que aquí en mi instagram me han estado mandando información y parece que hay un boycott o simplemente youtube sabemos que tiene muchos problemas y aquí está bastante claro donde bueno síganme en mi instagram también por favor pero a lo que voy es que vamos a la casita y luego de esto bueno es creo que su cumpleaños de nancy de momolang pero en fin aquí mira la señorita lau de park jimmy me mencionó un detalle bastante importante y es que los muchachos de bts tenían 90 ya hace bastante rato hace dos horas y le bajaron a 82 millones y 82 millones de visitas y luego lo está recuperando nuevamente sinceramente chicos chicas la verdad es un poco raro no que esto esté ocurriendo a ver acá hay otra persona que estaba apoyando y bueno acá vemos también hay algunos que están enojados porque literalmente le quitaron 10 millones de visitas a bts que la verdad había sido medio extraño tenía 90 le pusieron 80 acá también hay gente que me está apoyando en todo este dato que ahorita también voy a leer un poquito no se desesperen por favor pero bueno en sí bts tiene ya 90 millones de vistas lo recuperaron de inmediato a eso fue de inmediato en menos de una hora recuperaron esos 10 millones y la verdad que tal vez en una hora o un poquito más consigan 100 millones de visitas y también aparte de lo que estamos aquí mirando de los 9 millones de vistas que tiene también podemos decir que bts bueno los los fanáticos quieren que le devuelvan sus 10 millones de visitas porque ya tendrían 100 millones no habría sido el primer si el primer grupo de kpop en llegar a 100 millones más rápido tal vez tal vez en 25 26 horas más o menos subido su enví pero en fin ahora pasemos a mi canal frente este mi canal sin youtube no y el día de ayer vimos bastantes cosas y yo pregunté porque algunas personas le gustaba el enví para saber su opinión y obviamente esto no tiene absolutamente nada de malo de hecho yo soy la primera persona que admite algunas cosas de que no me gustan en el kpop y lo menciono y no tengo absolutamente nada de miedo y ahora sí me siento un poco más orgulloso de mi audiencia de que está diciendo las cosas sin obviamente sin intención de ofender porque también he visto lamentablemente que algunos fanáticos de kpop porque no voy a traer que sea army espero que no pero unos fanáticos de equipo han estado mencionando de que la canción le parecía aburrida fofa que esperaban algo mejor bueno esa palabra esperaba algo mejor la verdad como que tiene doble sentido no como si la canción fuese mala o que la canción esperaba mucho de ella mucho te emocionaste pero bueno bts es así y aquí tenemos bastantes comentarios aunque acá como les estaba avalando a ustedes a los que obviamente si les gustó a otros que no les gustó diciendo que no tienen nada de malo si no le gusta la canción lo que sí estaría mal es insultar no insultar bastante tanto a los chicos como en la producción que han realizado no yo creo que depende del gusto de cada una de cada persona acá dice y la canción pero el álbum si está bueno de hecho hay una canción que me atrevería a decirles de no soy hermen no 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 acá y aquí lamentablemente algunas fanáticas están confundiendo todo esto porque algunos que son army y algunas porque también sé que hay muchachos que les gusta bts están confundiendo las palabras de herme con army porque no importa si tú eres un chico tóxico no se podría decir o chica tóxica o no refiniéndose los army por el simple hecho de que si te gusta la canción o no es que o sea a mí me puede gustar mira por ejemplo lo de lo de dudu dudu no sería la canción súper bacán para mí pero si me gustó forever jam por ejemplo o en otro lado por ejemplo candy pop de twice no sería la gran canción pero me gustó me gustó mi canción favorita que era brad new girl no brand new girl que era mucho mejor que candy pop que luego sacaron su envío pero bueno en este caso hay personas que están dando sus opiniones y obviamente yo voy a avalar eso y los voy a apoyar porque tienen todo el derecho de opinar ojo sin insultar de acuerdo sin insultar y aquí tenemos bastantes opiniones y acá también tenemos a catherine que está diciendo que es una bling y también por ejemplo no le gustó a x is your last pero también le gustaba bastante y eso no significa que es una fan falsa o algo así acá también tenemos a otra personita se llama tinju bueno a mí me gustó pero no es mi favorita mira ahí está estos son los comentarios que me encantan que son honestos pero sin ofender lamentablemente acá porque simplemente no le gustó algunos está diciendo bueno pero hay que tener un poquito de conciencia y y si ella trata de evitar este el hate pero lamentablemente algunos comentarios por tratar de ayudar de acuerdo por tratar de ayudar algunos cometemos ese error de decir alguna palabra que ofende no siempre hay que tener en cuenta ese detalle de tratar de entender al otro no todos queremos que la canción de bts sí que sea buena que sea exitosa obviamente tenemos gustos diferentes gustos mira mira y acá acabo de decir mi frase ya mi frase típica que les gustó a ustedes que era para gustos hay disgustos y con la canción de bts también hubo y se hace notar porque el fandom de bts es gigantesco obviamente se va a hacer notar y es el grupo que tiene más popularidad ahora y es lo mejor lo mejor que están haciendo la army que obviamente es felicidades para ellas es que están ayudando muchísimo a los chicos porque tal vez sea el último año que los veamos a todos juntos y es por eso que de una u otra forma hay que apoyarlos y bueno yo ya para cerrar este tema voy a poner una de las canciones que me gustó déjenme buscarla por favor es una de las canciones llamadas bts di dión y dión y dión yus ni anillos creo que sí se llamaba una canción que merece el envy yo lo voy a poner en versión súper rápida de acuerdo para que no me caiga el copyright de acuerdo vamos a poner por Ok, es una de las canciones Ok, es una de las canciones que realmente me gustó a mí De hecho Ok Ok, ustedes ya la podrán escuchar en su momento De verdad, es una de las canciones que más me ha gustado De BTS, es una de las canciones que realmente Sí, merecería un enví Porque es la canción que Estas personas que dijeron que no les gusta Es la canción que esperaban Algo rudo, algo más festivo, algo más salvaje Pero recordemos que BTS se está dirigiendo ya A un grupo, a un público más estadounidense Y las chicas de Estados Unidos también les gusta Ese tipo de canciones, ¿no? Unas canciones más frescas Además, BTS no necesita hacer una canción salvaje Porque ya está establecido y ya lo conocen Así que algo nuevo como esto Sería excelente para ellos Así que querida audiencia de K-Pop Muchísimas gracias por haberme acompañado Fuerte abrazo con todo el cariño del mundo Y nos vemos, querida audiencia ¿Qué tal querida audiencia del K-Pop? Soy Otito Mola Y hoy vamos a conocer más De la aplicación SMING Una comunidad de K-Pop Que no puede faltar en tu móvil Acompáñame Primero que nada Buscamos SMING En Play Store o iStore Y luego lo instalamos Una vez iniciamos sesión Ya sea con Facebook, Twitter o Google Estaremos en la interfaz Y veremos al artista de la semana Los quiz para ganarte un artículo original de K-Pop Y también el MIMMO Para comprar un artículo coreano De tu artista favorito Y no olvides seguirme en SMING Porque haré sorteos cada semana De tu artículo favorito de K-Pop Además si te vuelves uno de mis fans Verás los estrenos de mis teorías Y videos relacionados al lado oscuro del K-Pop Únete a esta linda comunidad de K-Pop Gracias por ver Like, comenta, comparte y suscríbete Te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo ¡Nos vemos!